Es un lanzamiento, quisimos hacer un lanzamiento grande para mostrar un poco y juntar a todos los barrios de la EBI que venimos trabajando ya desde el tercer año, continuando con los mismos proyectos y ampliando porque el año pasado incorporamos rugby también y la verdad con mucho éxito ya están en cuatro barrios, continuamos con el tenis social, incorporamos al básquet también y el convenio de todos los deportes que hacen los profesores del Montoya y también lo que es danzas y teatro de la Fundación Nuestros Orígenes así que la verdad muy contentos porque lo importante acá es que hay una continuidad de los programas los chicos ya desde el tercer año participan, conocen a sus profesores, a sus amigos y la verdad que bueno, parte de lo que es la inclusión dentro del deporte y la cultura tener a los chicos practicando un deporte creo que es la mayor ganancia que podemos tener y desde la serietá impulsamos eso